¡Oh, tío! ¿Quién eres? ¡Ah! Tú debes ser el tipo nuevo. Leon. Lo siento, pero tu fiesta parece que se ha cancelado. ¿Qué ha pasado? Hace más o menos dos meses hubo un incidente con esta especie de zombis en una mansión a las afueras de la ciudad. Chris y los otros miembros de Stars descubrieron que Humbria estaba detrás de todo esto. Arriesgaron sus vidas. Pero nadie les creyó. Poco tiempo después de esto, todo esto empezó a suceder. Aguanta un poco. No te preocupes por mí. Dedícate a rescatar a los supervivientes de las otras habitaciones. Mira, coge esto. Con esto deberías poder abrir las puertas del vestíbulo. Ahora vete. Pero... ¡Venga, vete! Vale. Pero voy a volver. Aguanta. Aguanta. ¡Gracias!